A más de un año desde que se reabrió la investigación contra los ex ejecutivos de la Polar, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro-Norte volvería a acusar a Pablo Alcalde, María Isabel Fará y Julián Moreno. La diferencia radica en que a principios de mes se promulgó la ley que perfecciona los mecanismos de sanción y prevención contra el lavado de activos, lo que podría conducir a un juicio abreviado. Vamos a conocer más detalles, tratar de entender aquello. En el video recibimos al exdirector de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Víctor Osa. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Antes de hablar y hacer el cruce con el caso La Polar, yo quisiera preguntarles cuáles son aspectos generales, la necesidad que existía para modificar y perfeccionar esta llamada ley de activos que no era modificada hace muchos años por lo demás. Sí. Bueno, esto es una historia bien larga que nace, yo diría, a fines de los 80, cuando los gobiernos de los países se dan cuenta de que para combatir el narcotráfico tienen que apuntar al dinero que produce ese negocio, digamos. Y es así como en el año 88 las Naciones Unidas hace que los países firmen la Convención de Naciones Unidas contra el narcotráfico, y ahí es por primera vez en que los países se comprometen a tipificar como delito el lavado de activos. Entonces el lavado de activos lo que persigue es prevenir el narcotráfico, más que prevenir el lavado de activos per se. Entonces con ese espíritu, estamos hablando del año 88, se tipifica como el delito para finalmente combatir el narcotráfico por el dinero que produce. Exactamente. Ahí avanzamos entonces en la historia. Y así en Chile, en el año 95, se tipifica por primera vez el lavado de activos, cuando esos activos provienen de narcotráfico. Pero de hecho, esa tipificación está contenida dentro de la ley de drogas de esa época. Años después, el año 2000, hay una segunda Convención de Naciones Unidas en que dice, bueno, el dinero sucio no solo viene del narcotráfico, sino que de una serie de otros delitos. Y entonces dice, bueno, incorporemos más delitos. Y así el año 2003, a fin del 2003, Chile saca la ley 19.9.13, que es la que incorpora otros delitos y crea la unidad de análisis financiero. El tema de las sanciones que tú preguntabas, tiene que ver con que cuando se tipificó por primera vez el delito, era porque provenía de narcotráfico. El 96. El año 95. Las sanciones por narcotráfico eran entre 5 y 15 años. Por lo tanto, las sanciones por lavado de activos eran también entre 5 y 15 años. Cuando se modificó el año 2003 la ley, se conservó ese tipo de sanciones, va a decir, entre 5 y 15 años, pero se incorporaron nuevos delitos que tenían unas sanciones mucho menores. Entonces, resultaba absurdo condenar a alguien por un delito, como por ejemplo, soborno o cohecho, que tiene una sanción entre 3 y 5 años. Igualado en este caso a... Que es el delito que queremos combatir y darle una sanción mayor por ocultar el dinero que le produjo ese delito principal. Y esa es la razón por la cual lo que había ocurrido en la práctica... Yo sé lo que se habla del delito de base. El delito precedente o el delito base. Lo que ocurrió en la práctica es que a los jueces les costaba mucho aplicar una sanción mayor por el delito secundario, por decirlo de alguna forma, que por el delito principal, que era el delito de narcotráfico, o de cohecho, o de lo que fuera. Y es por eso que se incorporó dentro de esta modificación una cota para las penas, en términos de que la pena máxima no puede superar a la pena que hay por el delito precedente. Que es el delito de base. ¿Eso cuándo entra en vigencia? ¿Usted ha avanzado ya en la historia? No, eso es la modificación que viene ahora. La modificación que viene ahora. Y eso entonces es lo que permitiría, y ahora vamos a hacer el cruce con el caso Ola Polar, y eso es lo que eventualmente podría permitir un juicio abreviado, entendiendo que el delito de base tiene menor pena que con la modificación anterior. Efectivamente, yo no conozco los detalles de la carpeta investigativa, sin embargo, por lo que he leído en la prensa, de lo que se acusa principalmente es de infracciones a las leyes de mercado de valores. Exacto. Básicamente por falsear información tanto a la subintendencia como a las bolsas de valores y al público. Ese delito contemplado en la ley de valores tiene una pena muchísimo menor que cinco años. Incluso si uno la aplica atenuante y cosas, podrían tener penas de 60 días o desorden, digamos. Porque va entre 541 días y tres años. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se analiza, ¿cierto?, y se hace imperativo poder modificar la ley de activos, usted hizo una revisión histórica muy clara de cómo se inicia y por qué tenía las penas que tenía el primer delito de base que esto es del año 95 y cómo se modifica a lo largo del tiempo. ¿Había alguna, en el momento que se elabora esta normativa, algún conocimiento, conciencia de que si esto se modificaría, este caso que ha sido bullado y reconocido hace mucho tiempo, iba a impactar de esta manera, si es que está la posibilidad del juicio abreviado o al menos de rebajar la pena, porque en este caso el delito de base así lo contempla. Mira, Macarena, lo que ocurre es que la ley original de antilavados chilena del año 2003 fue aprobada por el Congreso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le eliminó una serie de artículos que finalmente dejaban a la Unidad de Análisis Financiero en esa época con muy pocas herramientas para poder trabajar. Por lo tanto, se hizo una modificación legal que fue finalmente ley en agosto del 2006 y se aprovechó esa oportunidad para darle mayores atribuciones al Ministerio Público en términos de que pudiera tener acceso a información protegida con secreto bancario. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aprobó todas las normas que tenían que ver con las facultades de la UAF, pero rechazó la facultad del Ministerio Público en virtud de que se modificaba una ley de rango constitucional y eso no había sido señalado al momento de la votación en el Congreso. Por lo tanto, el año 2006 se intentó reponer esta facultad que había tenido este percance en el Tribunal Constitucional y se empezó a hacer esta ley. Y esta ley que se aprobó hoy día, el año 2014, 2015, digamos, partió su tramitación en el año 2007. Por lo tanto, no había todavía ningún antecedente que pudiera... Vincular este caso. Vincular este caso, digamos. Es una ley que ha tenido una tramitación bastante larga. Bueno, más allá del caso específico de La Polar, usted nos ha explicado con palabras sencillas esto que parece tan complejo, de por qué en este caso pudieran acceder a un juicio abreviado y por qué en este caso pudieran evitar penas mayores si es que la justicia sí lo dictaminara. ¿Era muy necesario modificar la ley de lavado de activos y también me imagino que ponerla en línea con las modificaciones y las normas en el resto del mundo? Bueno, hay varias modificaciones que apuntan a perfeccionar el sistema, digamos, que le dan más facultades a la UAF y hay varias cosas que son más o menos técnicas. Y la modificación esta que tú me preguntas tanto, que tiene que ver con estas rebajas de pena... ¿Y se lo pregunto tanto por el vínculo que tiene o que tendría en este caso? Sí, lo que ocurre es que... En la práctica, los jueces no estaban aplicando las condenas por lavado de activos dado que las penas por el delito base eran menores. Entonces, en Chile, a pesar de que tenemos una ley de lavado de activos ya por 20 años, hay muy pocas condenas por lavado de activos, digamos. En el sistema antiguo, creo que hubo una o dos condenas. En el sistema nuevo, en los últimos 6 o 7 años, deben haber 60 condenas, digamos, en general por narcotráfico, que tiene penas similares o iguales a las que tiene el lavado de activos. Pero no vemos condenas por otro tipo de delitos como cohecho, como fraude al fisco y otro tipo de delitos precedentes. ¿Y esta modificación permitiría mejorar aquello? Bueno, eso es un resorte de los tribunales de justicia, la verdad. La intención es que facilite la aplicación de condenas por lavado de activos en base a que no resulta lógico que alguien lo condenen por cohecho a dos años o a tres años y le digan, sí, pero la plata que usted ganó, como la ocultó, tiene una sanción de cinco años. No resulta lógico porque lo que queremos evitar es el cohecho. Lo otro es una herramienta para evitar el cohecho. Entonces no debería tener una sanción mayor que el delito principal. Respecto a lo mismo y la última pregunta, y se lo pregunto en términos generales de esta ley de lavado de activos, ¿esta ley cumple los estándares? ¿Qué estándares? Los estándares al menos mínimos requeridos para poder finalmente entregar las sanciones correspondientes, sea cual sea el delito de base, y además para perfeccionar este mecanismo, me imagino que de prevención, detección, y como decía ahí también, y control, investigación, y todo aquello. Sí. Mira, a ver, los sistemas de prevención siempre pueden ser perfeccionados. Yo creo que esta ley es un gran avance para el sistema de prevención antilavado chileno. Incorpora facultades a la UAF, hay una cosa muy importante y muy interesante que es que le obliga a todas las instituciones del Estado a reportar operaciones sospechosas, crea un registro público de sujetos obligados, de todas las instituciones y personas que están obligadas a reportar, en fin, y una serie de otras medidas disminuye el umbral de reporte de operaciones en efectivos, que antes era del orden de 18 mil dólares, y ahora lo lleva al estándar internacional, que es de 10 mil dólares. Entonces hay una serie de mecanismos, digamos, que se perfeccionan, y que sin duda en el futuro se pueden perfeccionar más aún. Lo otro interesante es que se incorporan otros delitos precedentes. Como te dije, inicialmente en el año 95 era solo narcotráfico, después se incorporaron algunos otros, como leyes de control de armas, de terrorismo, algunos delitos funcionarios, pero ahora se han incorporado una serie de otros delitos, como el contrabando, como delitos, obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos, que es algo que está muy de moda en estos días. En fin, hay una serie de otros delitos, digamos, que se incorporan en esta modificación. Pero siempre prima la condena que reciba este delito de base por sobrelevado de activos, como usted dice, que es la consecuencia de aquello. Exactamente. Bien, pues gracias por tratar de aclararnos esta, usted me dice la 20.818, ¿no? Así es. Para aquellos que también quieran conocer más en profundidad, y por qué pudiera eventualmente impactar en este reconocido caso La Polar. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, María Carina, por la invitación.